Chihuahua Chihuahua es una ciudad mexicana capital del estado homónimo y la segunda ciudad más poblada de dicho estado, con un total de 1.003.050 habitantes en un área de 883 kilómetros cuadrados más altura media de 1.415 metros sobre el nivel del mar. La región donde hoy se asienta la ciudad de Chihuahua fue originalmente habitada por los indios Conchos Chichimecas, siendo luego colonizada hacia 1652 por el capitán español Diego del Castillo, bajo el nombre de Santa Eulalia. Chihuahua Chihuahua se fundó el 12 de octubre de 1709, bajo el nombre de Real de Minas de San Francisco de Cuella, Chihuahua, siendo en 1716 renombrada como San Felipe el Real de Chihuahua, para luego en 1786 nombrarse solo como Villa de Chihuahua. En cuanto al origen del actual nombre de la ciudad, no existe acuerdo sobre su etimología, pero parece derivarse del tarahumara y del náhuatl para traducirse como lugar seco y arenoso, lugar de fábricas y costalera o saquería. El clima en Chihuahua es seco con una transición entre meseta y desierto, más medias anuales de 19 grados centígrados, basándose en la economía de la ciudad en la industria ligera en forma de maquiladoras, las actividades comerciales y exportaciones. Al visitar Chihuahua es menester conocer su plaza mayor, de 6,314 metros cuadrados, y en cuyo centro se levanta una esbelta columna jónica de mármol de 37 metros de altura, rematada por una escultura giratoria de 8 metros en bronce, del Ángel de la Libertad. Imperdible en Chihuahua es su catedral de rito católico, considerada como el más importante monumento religioso de estilo barroco en el norte de México, y dedicada a la Santa Cruz desde 1891, pero siendo construida a partir de 1725. Destaca en la ciudad la Quinta Gameros, que es una mansión estilo Art Novao, construida entre 1907 y 1910, propiedad de hoy de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ha albergado en el bello edificio su Centro Cultural Universitario. Merece verse la Puerta de Chihuahua, que es una escultura urbana roja de 500 toneladas de acero y 43 metros de altura, ubicada en la entrada sur de la ciudad, simbolizando el mestizaje chihuahuense y los asentamientos prehispánicos. Debe verse en la ciudad, la Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, conocido anteriormente como Palacio Federal de Chihuahua, ubicado en un edificio de principios del siglo XVIII, que sirvió como sitio de defensa hasta 1789. No pueden perderse en Chihuahua las Grutas Nombre de Dios, ubicadas debajo del río Sacramento, con un recorrido de 1.330 metros más descenso de 85 metros, y dentro de lo que pueden admirarse estalactitas y estalagmitas, que se han formado a lo largo de 5 millones de años. Chihuahua alberga el Museo Histórico de la Revolución, inaugurado en 1982 dentro de una antigua hacienda que data de 1905 y que fue propiedad de Pancho Villa y en el cual se muestra la vida del famoso líder revolucionario mexicano. Chihuahua al visitante de Chihuahua le sorprende la dinámica actividad de la ciudad, su bella arquitectura de corte colonial mezclada con lo moderno, y un ambiente en el que se percibe la influencia de varias culturas, principalmente en su rica gastronomía. Por su historia, sus tradiciones, su bella arquitectura colonial y las múltiples opciones turísticas que ofrece la ciudad de Chihuahua, es un destino que merece conocerse en México. Chihuahua alberga el Museo Histórico de la Revolución 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 de la Revolución. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha gustado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.